El volar está en el sueño de los tiempos. Las primeras leyendas que tenemos del ser humano son seres alados. Pintar, volar y todas las actividades creativas son un poco como el amor. El avión es un objeto bello. El primer vuelo fue en el año 1910 en Tablán. Inicialmente era un espectáculo. En Andalucía llevamos haciendo este tipo de trabajo más de 80 años. A día de hoy el primer producto que explotamos desde Andalucía al resto del mundo es el producto de la industria aeronáutica. Estás pasando un arranque industrial en el conocimiento. Está justo en medio de los dos waypoints. Este es el cometa, tal y como ahora mismo está hace 5 o 6 días. Todo esto revierte en la sociedad. Esto no pesa nada. Son unos 90 gramos y aguanta aproximadamente más de 1.000 kilos. El turismo aeroespacial, los vuelos suborbitales, que ahora nos parece algo tremendamente lejano pero que estará a la orden del día. Y esto te vas a alucinar. Esto es el HA300 de verdad. Fíjate que perfección. Es decir, ese deseo de alcanzar los dioses, de alcanzar el cielo, que lleva a muchas jóvenes y a muchas personas que no somos tan jóvenes a seguir amando el volar como concepto máximo de libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!